Antes de angustia Jesús es como Mike Tagu ¿sabes de destaca? ¿/. ¿IMGADA? ¿Conoc比較 a dinamarca ¿F Stefano? ¿CPower realism? ¿Qué he visto? ¿imi te que hicimos? ¿Vo 하? ¿Cómo van a medirla? ¿Se hace una presentación? ¿SE correiyera? ¿Se hace una...? ¿Qué es lo que se llama? y y y la verdad y la verdad ahora el segundo el otro y así 2 2 e e y cachou pero el fútbol de char es como sea que te cuida seré de sena la ponte de péspedes de cela el salón el piso y es como 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 el piso 2 3 4 4 5 5 6 6 6 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 18 20 porque no eso no es así sí pero qué no es así se llamaste lo sé y que el consejo, que es el consejo, que está bien, está bien como esta El que pasa este consejo, otro mes consejos, el consejo, su saco vien viene a dar el consejo y dice el consejo que él le déco le explica Ese es un consejo, que es un montike, es un montarista, para hacer algo para el depo está bien como esta es bien como esta Un serpente Como esto es un serpente Un serpente Un serpente que lo eje adrenal es relaciónением Que lo eje sujetan Que lo eje refuer slow ¿Qué es lo que se llama? Y a la gripe se compara el diéco, no sé decirlo así, no sé decirlo así, no sé, 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 no sé.